Ni la tormenta, ni el granizo, ni la sequía, eran ya un problema. Nunca se habían sentido tan seguros. Ahora solo se preocupaban por labrar su futuro y el de su familia. Seguro Agrario. El secreto de los agricultores tranquilos. Más información en toda la red de oficinas COAG. Si eres un profesional algodonero, no puedes faltar a la cita más importante del sector. En Expo Algodón encontrarás semillas, maquinaria, sanidad vegetal, presentaciones… Todo lo que necesitas para estar al día y lograr el mejor manejo y el éxito de tu cultivo. No te lo puedes perder. Ven a la sexta edición de Expo Algodón. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro. El abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox. Eficaz. Respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó. Soluciones de confianza. En Adama sabemos que el olivar es un cultivo muy sensible a las malas hierbas. Por eso te traemos la solución para tenerlas bajo control. Con Aníbal tendrás más ventajas, más tranquilidad. El secreto, su doble modo de acción. Aníbal. La tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control. Aníbal. La tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control. En el cuaderno agrario, vuestro programa con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. Estrenamos la temporada aquí, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para hablarles un año más de la vendimia. Pero no solo eso, también vamos a contarles la misión comercial a Canadá, protagonizada por las cooperativas agroalimentarias de Andalucía para fomentar las exportaciones. Así que no se muevan, porque empezamos ya mismo. Septiembre es tiempo de vendimia. La localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda está en plena actividad recolectora, afrontando una nueva campaña que resulta clave para su economía. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria, en la que han participado las organizaciones y las cooperativas agroalimentarias, y que ha abordado algunos asuntos de actualidad del sector. Las cooperativas agroalimentarias andaluzas lideran las exportaciones. Para seguir avanzando en su internacionalización, han protagonizado una misión comercial a Canadá, financiada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Como les hemos dicho, nos hemos acercado hasta Sanlúcar de Barrameda para hablarles un año más de la vendimia. Este año se espera recoger un 30% menos que el año pasado, debido a las escasas lluvias que hemos tenido. Aún así, podremos gozar de una uva de calidad, ya que las temperaturas no han sido demasiado altas y el verano ha sido algo más fresco. Llega septiembre y con él llega la vendimia, el momento en el que la uva se pone más dulce y blanda y está lista para recogerse. Ha alcanzado su punto de madurez perfecta. La meteorología de este año no ha sido la ideal para mejorar las cifras de la campaña pasada por la escasez de lluvias. Por ello, no es de extrañar que los ánimos de los viticultores estén bajos. Es un desastrosa, extraño desastrosa por falta del agua y eso ha sido desastrosa, de un 30 a un 40% menos que va a haber. Del 30 más, es un 35 a un 40% generalizado, porque hay compañeros que van a acudir hasta el 50% menos, hasta un 50% de viña por ahí. Llevió en otoño e invierno, pero luego, que es muy importante, que en primavera no cayó ni una gota, y eso ha hecho que tengamos una campaña que en primer lugar se ha adelantado. Empezó la uva muy violentada, con hartos índices de acidez, con un baume mínimo exigido por parte del Consejo Regulador, que se data en 10 y medio, y luego ya se ha ido estabilizando con el transcurso de la campaña. Como la producción ha sido más baja, las cifras de recepción y molturación de las cooperativas se han visto reducidas notablemente, llegando a procesar unos 500.000 kilos diarios, que son 350.000 litros de vino, frente a los 700.000 litros, que han alcanzado otros años. Precisamente porque en esta campaña la uva está escaseando, es importante sacar el mayor partido al proceso de elaboración. Una vez los viticultores han terminado de recolectarla, un camión la lleva hasta la cooperativa para que la uva sea transformada y finalmente se convierta en vino. El primer paso en la recepción de la uva es el control de calidad para medir su nivel de ácido glucónico mediante una varilla. El resto discurre dentro de la cooperativa. Y nosotros aquí lo que hacemos es romper la uva y obtenemos un tipo de vino, presionamos un poco más y obtenemos otras calidades de vino diferentes. Cuando tenemos esos vinos los mandamos a unas barricas grandes, unos depósitos grandes que hay por ahí, que hacemos la fermentación alcohólica, transformamos los azúcares en alcohol, son depósitos que son grandotes y por tanto necesitan estar refrigerados, con agua para robar ese alcohol que se produce. Y en el plazo de una semana más o menos, pues termina el proceso. Comienza entonces el proceso de afinamiento o de conservación del vino, ya sea para vendérselo a otras bodegas o para proceder a su crianza biológica para los vinos de Jerez. Estos vinos tienen tres mercados principales, Reino Unido, Holanda y Alemania, aunque últimamente un país que está ganando fuerza es Estados Unidos. Al ser Centro Europa el principal mercado de los vinos de Jerez, la preocupación planea en el sector a consecuencia del Brexit. Sabemos que va a ocurrir con los cambios políticos que ha habido en Reino Unido, lo que sí es cierto es que seguramente no nos vendrá bien. Así me teniendo en cuenta que Jerez tiene el principal mercado comprador en Reino Unido, el principal mercado en exportación. A nivel nacional lo hemos superado en consumo, pero es el mercado más potente que tenemos y sigue teniendo su importancia en cuanto a valor. Por tanto, lo que tenemos es un nivel de incertidumbre muy harto y no sabemos qué va a ocurrir finalmente. No solo les preocupa la incertidumbre comercial respecto al Reino Unido, también la falta de ayudas económicas y el relevo generacional. La falta de relevo generacional es lo que va a ocasionar que se arranquen las viñas, porque como no es rentable, por la gente nueva no se mete en la viña, porque si uno empieza a trabajar para tener rentabilidad, pero si te cuesta el dinero, ¿quién va a entrar? Eso es de lógica. La uva tiene un precio muy bajo, ahora mismo en torno a unos 40 céntimos, poniendo en riesgo la rentabilidad del sector. Podemos decir que nosotros estamos prácticamente desnudos en el mercado. Lo que quiera el mercado, sin ningún tipo de vertebración, no tenemos ya acuerdo, porque el Tribunal de la Competencia, el antiguo Tribunal de la Competencia, que hoy Comisión Nacional de Mercados y Competencias, nos prohíbe a las organizaciones agrarias defender a los agricultores, hablar colectivamente de precios y de condiciones, y por tanto estamos presos de una situación de mercado totalmente injusta, en donde tenemos pocos compradores y muchos vendedores atomizados, que no tienen capacidad de organización, con lo cual es un panorama bastante feo para el viticultor. Aún así, año tras año, el esfuerzo de los viticultores y vendineadores saca el máximo partido a su materia prima, sobre todo en Jerez, por sus particularidades agronómicas. El viñista escoge las tierras de Albariza, que son las más idóneas para el cultivo. Con una capacidad especial para retener la humedad, hacen posible una cosecha aceptable, aún escaseando la lluvia. Además, el manejo de la vid requiere mucho trabajo, y más en el marco de Jerez, una de las comarcas más exigentes y productivas. La poda tiene la castra, tiene la recogida de leña, la labor y eso. Mano de obra tiene mucho, lo que pasa es que como no hay beneficio, pues se está reduciendo la mano de obra. Y aparte, como se dan muy pocas manobras, el obrero está buscando otras alternativas y nos encontramos escasez de mano de obra. Una mano de obra imprescindible para el cultivo y también para mantener el empleo y la economía de la zona. El proceso de transformación es un ejemplo de economía circular, pues todo el subproducto se aprovecha. Los desechos de la uva se destinan a la alcoholera para alcohol y orujo, cuyos desechos, a su vez, se transforman en biomasa o abono. Los vinos del marco de Jerez reflejan la buena materia prima de la que proceden y el mimo en su elaboración, marcando la diferencia. Pues nosotros tenemos una calidad muy buena, muy aceptable. Cada vez que vamos a algún sitio nos dan un premio al vino del año. Lo más bajo que nos han dado ha sido el segundo. Pero cuando llegamos con el vino, pues la gente se bebe el vino nuestro, no se bebe el vino de los demás. Pues hombre, ese es el test al final. La preocupación sobre el futuro del sector es permanente por su baja rentabilidad y la pérdida continua de superficie. Pero independientemente de la producción de cada año, lo importante es que la excelencia se mantiene y los vinos del marco de Jerez son reconocidos y demandados en el mundo entero. Les contamos ahora otros temas de actualidad en el sector que nos deja esta semana. En el mes de agosto, el paro subió 5.690 personas en Andalucía. Esto supone un incremento del 0,76% con respecto al mes anterior, por lo que la cifra de desempleados en Andalucía tiende a 758.489. Sin embargo, estos datos suponen un 31% menos respecto al paro de agosto del año pasado. En lo relativo al sector agrario, la Consejería de Empleo considera que este mes ha sido positivo al reducirse en 5.021 el número de desempleados en el campo. De ellos, un 45% correspondió a la provincia de Huelva. La Consejería de Agricultura pondrá en marcha ayudas para promover el relevo generacional en el campo andaluz. Así lo anunciaba a finales de julio el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Se van a destinar 75 millones de euros para beneficiar a más de 1.250 jóvenes. Estas ayudas vendrán a fomentar la incorporación de jóvenes al sector, ya que sólo el 12% de las explotaciones agrarias están en manos de personas de menos de 40 años. COAG y UPA Andalucía han avanzado sus previsiones para el verdeo de la aceituna de mesa, que ya ha conectado en Sevilla. La recolección se ha adelantado debido a la meteorología, que ha afectado a la floración y al cuajado. Se esperan cosechas medias bajas en variedades como la manzanilla y la gordal, que este año estrenan su Indicación Geográfica Protegida. Según el Ministerio de Agricultura, el aceite disponible en el mes de julio sigue por encima de la media de las campañas anteriores. El 31 de julio se registraba una cantidad comercializada de 1.303.500 toneladas, un 16% por encima de la campaña anterior. 145.400 toneladas ha sido el máximo de la campaña, superando con creces la cifra histórica para este mes. Del mismo modo, las exportaciones también crecen, alcanzando en el mes de julio un volumen de 100.000 toneladas y un total en la campaña de 840.000 toneladas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha participado en la primera ronda para renovar el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania, que concluía el 15 de noviembre. Se ha acordado una prórroga de un año, hasta noviembre de 2020. Queda pendiente una segunda ronda de negociación sobre el contenido del acuerdo que tendrá lugar en este mes de septiembre en Mauritania. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, presidió el martes en Sevilla la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, donde se abordaron cuestiones como los efectos de la sequía. En este momento tenemos ya un presupuesto de un millón de euros más, que precisamente se establece para estas cuestiones que se producen fundamentalmente casuísticas como la sequía tan importante, para la agricultura y la ganadería de Andalucía. En la reunión participaron las organizaciones agrarias COAG, ASAJA, UPA y las cooperativas agroalimentarias, con las que se analizó también la situación de la ganadería, que se está viendo afectada por la falta de pastos. Desde el principio, en el mes de agosto, el Secretario General de Agricultura ya hizo una reunión por parte de esta consejería para adaptar las circunstancias, por ejemplo, del ganado, el ganado que en este momento en ecológico, pues darle la posibilidad, al no haber pastos, posibilidades de pastos, a utilizar otra alimentación convencional, que en momentos excepcionales se puede hacer. También se puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en la política agraria común desde Andalucía. Según la consejera, la falta de gobierno en nuestro país tiene paralizado el proyecto de la PAC pos-20, por lo que insta a seguir trabajando en los intereses del campo andaluz. Estamos en un semestre importante desde el punto de vista de la PAC y para nosotros es de importancia seguir hablando de la PAC. Es verdad que en estos momentos donde no hay gobierno en España todavía y ahora mismo donde Europa se están conformando, pues realmente los avances no han sido muchos. Pero, mientras tanto, Andalucía tiene que trabajar en una PAC fuerte y contundente que está adaptada a las necesidades de nuestro territorio. Por eso, nosotros no podemos parar. Del mismo modo, Crespo ha abordado la incertidumbre del sector ante el Brexit. La consejería está llevando a cabo un plan de acción para hacerle frente. Uno de los ejes principales es la prevención de las dificultades que se puedan producir en las aduanas, así como la implantación de ayudas a los sectores afectados. Lo que está claro es que el Brexit nos preocupa y, por tanto, estamos preparando toda esa serie de medidas que hemos incluido en un grupo de trabajo que tiene el Gobierno de Andalucía, conjuntamente con las demás consejerías. En ese sentido, decir que el Brexit para nosotros es fundamental para el sector agroalimentario de Andalucía y lo que hemos hecho, fundamentalmente, trabajar sobre la posibilidad de dificultades en la aduana y también de las ayudas que podíamos atraer con respecto al Brexit, a los que pueden estar afectados por el Brexit por parte de Europa. Por último, la consejera ha anunciado un plan de acción contra la seca de los Quercus, un problema para el sector ganadero, ya que ha acabado con más de medio millón de alcornoques y encinas en la región. Por ello, se pondrán en marcha equipos que se encargarán de dar asistencia técnica a los propietarios para minimizar daños y ayudar a la supervivencia de este arbolado, que es parte esencial de la dehesa andaluza. Ahora, como siempre, les contamos cómo han evolucionado los precios del mercado esta semana. En el mercado de cereales no hay operaciones en los grupos de trigo blando panificable ni en el pienso. Las cotizaciones de los grupos de trigo duro tampoco presentan operaciones. La cebada mantiene el precio esta semana. El maíz baja a 11 puntos con respecto al último registro y también se reducen la cotización del girasol convencional y la del girasol alto oleico. El precio del aceite de oliva se mantuvo durante la última semana con una ligerísima tendencia al alza, que ha supuesto que cada kilo haya salido al mercado por encima de los 2 euros, incluida la categoría lampante. El virgen extra cotiza a 2,24, el virgen a 2,09 y el lampante a 2,08 euros por kilo. En la lonja de porcino de los pedroches se repiten las cotizaciones del ibérico puro de cebo y sigue sin cotizar el de bellota. En los ibéricos cruzados también se repiten las cotizaciones del de cebo, mientras que el de campo sube ligeramente. Respecto a la bellota, 50% sigue sin cotizar en esta última semana. Las exportaciones son clave para seguir creciendo en el sector y Andalucía es líder en el conjunto de España. Por eso la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha financiado un proyecto para fomentar aún más las ventas al exterior. Lo han llevado a cabo la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía que han visitado Canadá en misión comercial. Vean. El sector agroalimentario andaluz lidera las exportaciones españolas con cerca de 11.000 millones de euros. En consecuencia, la internacionalización es clave para el conjunto del sector y especialmente para las cooperativas. Por eso es una de las principales líneas estratégicas de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. La federación que aglutina a más del 93% de las entidades de economía social dedicadas a la actividad agraria y agroindustrial en la región. Desde Cooperativas Agroalimentarias siempre hemos defendido que tan importante es consolidar los mercados en los que nuestras cooperativas están como ampliar mercados nuevos. Sirva de ejemplo que el año pasado de las 20 cooperativas que más exportaron, 16 eran andaluzas y hemos llegado a un nivel de exportación en Andalucía de cooperativas que prácticamente rozaban el 100% de exportación. Con el fin de incrementar las ventas al exterior, la Federación de Cooperativas ha llevado a cabo recientemente el proyecto Misión Comercial Internacional para el Fomento de las Exportaciones. Está financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en el marco del programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. Es un proyecto muy interesante porque por un lado trata de incrementar la competitividad de las cooperativas, pero por otro lado también abriendo un nicho de mercado muy interesante como puede ser el de la exportación en otros países y el de la internacionalización, que además viene muy bien porque los datos reflejan que no está lo suficientemente explotado. El país elegido por cooperativas agroalimentarias para esta misión ha sido Canadá, donde las ventas han crecido en los últimos años favorecidas por el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, más conocido como ZETA. Este acuerdo entró en vigor de forma provisional el 21 de septiembre de 2017 eliminando los aranceles al 98% de los productos europeos exportados. Como resultado, en 2018 las exportaciones agroalimentarias españolas a Canadá alcanzaron un máximo histórico, con ventas por valor de 346 millones de euros que situaron a España en el octavo puesto entre los destinos extracomunitarios. Canadá también fue el principal destino no europeo para las frutas y hortalizas frescas exportadas, suponiendo algo más de 93 millones de euros. A eso se suman 82 millones en vinos, 33 en conservas hortofrutícolas y 28 millones de euros en aceite de oliva. En ese mismo periodo, Andalucía fue la principal región exportadora de España con ventas a Canadá por valor de 80 millones de euros, lo que supone un crecimiento acumulado del 234% en la última década. Demuestro una vez más que Andalucía es una comunidad principalmente agroalimentaria, somos líderes en exportaciones agroalimentarias y en Canadá queremos ser lo mismo, queremos liderar también esa presencia y esas exportaciones agroalimentarias. Bueno, pues es básico consolidar un mercado como el canadiense como consecuencia de las incertidumbres comerciales que tenemos actualmente. Sirva de ejemplo el Brexit o los aranceles con Estados Unidos. La expedición, que contó en todo momento con el apoyo de Extenda, estuvo integrada por presidentes o directores de las cooperativas hortofrutícolas Bicasol y el Grupo, de la ganadera Ovipor y de multisectoriales como San Sebastián, San Dionisio y De Cop. También participó la propia Federación Cooperativas Agroalimentarias. Durante cinco días, los participantes pudieron conocer en primera persona el modelo cooperativo y agroalimentario canadiense y establecieron contactos con clientes potenciales. En concreto, mantuvieron encuentros con cooperativas, distribuidoras y organizaciones homólogas con las que tuvieron oportunidad de intercambiar ideas y poner en común sus modelos. Asimismo, visitaron cooperativas como la hortofrutícola Vineland, con más de un siglo de historia, cuyos agricultores producen melocotones, cerezas, uvas y peras, y Norfolk Fruit Growers Association, con una cuota del 12% de la producción nacional de manzanas. También tuvieron contacto con grandes distribuidoras canadienses, entre otras, Ontario Food Terminal, conocida como la Bolsa de las Frutas y Verduras, o Low Lab Companies, el minorista más grande del país, con un 26% de cuota de mercado. La cadena también minorista, Bulk & Bird, el mercado público St. Lawrence Market y la Junta de Control de Licores de Ontario, fueron otras firmas visitadas. Lo que más llama la atención es el sistema de monopolio que hay aquí, que todo el alcohol que se vende en el país tenga que pasar por una empresa del Estado, y que sea el Estado el que tenga las propias tiendas, toda la red de tiendas que los distribuye, pues yo creo que le da un margen importante al Estado, y bueno, pues quizá en algún sentido pueda estar dificultando el mercado de determinadas empresas que quieran venir a este mercado, y que forzosamente tienen que pasar por unos criterios de una empresa estatal. Además, la misión comercial visitó SEAL Canadá, una de las principales ferias del sector en Norteamérica, que ha cumplido este año su decimosexta edición, con la participación de más de un millar de expositores y unos 18.500 asistentes profesionales de más de 60 países. Finalmente, se reunieron con el consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto, Carlos Gómez García, que le recomendó apostar por la exportación de productos de gama media-alta, ligados a la salud y al mercado ecológico. Toca despedirnos hoy desde Tierras Gaditanas. Nosotros nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados con toda la actualidad del sector, mediante nuestras cuentas de Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Sean felices. ¡Suscríbete al canal! En Adama sabemos que el olivar es un cultivo muy sensible a las malas hierbas. Por eso te traemos la solución para tenerlas bajo control. Con Aníbal tendrás más ventajas, más tranquilidad. El secreto, su doble modo de acción. Aníbal. La tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro. El abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox. Eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Maso. Soluciones de confianza. Si eres un profesional algodonero, no puedes faltar a la cita más importante del sector. En Expo Algodón encontrarás semillas, maquinaria, sanidad vegetal, presentaciones... Todo lo que necesitas para estar al día y lograr el mejor manejo y el éxito de tu cultivo. No te lo puedes perder. Ven a la sexta edición de Expo Algodón. Ni la tormenta. Ni el granizo. Ni la sequía. Eran ya un problema. Nunca se habían sentido tan seguros. Ahora solo se preocupaban por labrar su futuro y el de su familia. Seguro Agrario. El secreto de los agricultores tranquilos. Más información en toda la red de oficinas COAG.